qué pasa seres al habla menillos y aquí estamos un día más con beholder bueno como podéis observar 3 de septiembre crimen y castigo llama al ministerio los títulos o bueno las letras los textos están en castellano sin embargo dejadme decir bueno voy a poner pausa pues va pasando el tiempo dejadme decir lo siguiente tampoco se trata de la traducción oficial que ha hecho al agua que son los desarrollos del juego sino que es una traducción de una persona que voluntariamente y de forma totalmente anónima y desinteresada pues ha decidido hacer una traducción para este juego yo he estado todo este tiempo sin subirlo con unas ganas que me moría pero porque bueno después de haber hablado varias veces con los desarrolladores a través de los foros de steam me han comentado que el primer cuarto de año que salía salía el juego en español entonces bueno pues estaba esperando hasta entonces pero es que no termina de salir ya les he preguntado varias veces al final lo han lanzado en italiano antes que en español y bueno pues parece ser que tendremos que esperar todavía un poco más pero bueno a base de buscar pues encontrar esta traducción y creo que mientras tanto pues lo podemos ir subiendo sí que es verdad que no todo va a estar bien casi seguro vaya estoy estoy de ello no no he tenido ocasión de comprobarlo pero vamos estoy por sentado que al ser una traducción digamos no oficial pues va a contener errores no entonces bueno oye si vemos que es muy manejable y todo esto pues tendremos que esperar un poco más a que salga la traducción oficial pero mientras tanto pues yo creo que podemos ir tirando no vamos a más intentarlo vamos a quitar la pausa dice aquí que llama al ministerio es la primera función que vamos a hacer bueno recuerdo francamente de gente donde nos quedamos así que pues vamos a venir aquí y aquí era para llamar al ministerio si hacemos doble clic en teoría el tío venía más rápido pero bueno así que vamos a ver referencia marca el número marca el número reportar una tarea vale ministerio de orden a base y dice enhorabuena su tarea fue un éxito como recompensa estamos transfiriendo la siguiente suma a su cuenta reputación de mil dólares y más 250 magnífico como más punto de reputación no recuerdo lo que dice pero bueno pero bueno si te pides una llama del ministerio de orden te multarán debe estar en su departamento todo el tiempo y contestar el teléfono cuando suene perfecto bueno no sé si voy a ir leyendo todo lo que pone aquí vale dejaré también que leáis vosotros alguna cosa interesante igual sí que la narro pero bueno y poco más incluso si te estás muriendo entiendes vale si decías añadía esto perfecto lo entiendo te has librado del violador ahora examina su opinión de sus inquilinos sobre sobre shimmer vale examina su opinión de sus inquilinos sobre shimmer perfecto descubre lo que otras personas piensan de él te cuente sus características después de terminar con la encuesta ponte a trabajar vale vale supongo que esté nervioso a ver qué dice mi mujer que veo que tiene una exclamación que carl hablar sobre trabajo problemas domésticos necesito tu ayuda cariño no puedo encontrar una cacerola grande vaya hombre pues que todos los rincones y no tengo ni idea de dónde está tal vez alguien lo robó deberíamos llamar bueno debemos llamar a la policía llamar a la policía por una cacerola vieja ni siquiera pienses en esto debes hacerlo haberlo dejado en nuestra vieja casa el título como si usted o sea si tú lo dices no es su mujer macho nada más que está hablando el ministro puede preguntar a los inquilinos sobre las cacerolas puedes preguntar espero que no rechacen al nuevo administrador haré una compota para marce y la traeré de vuelta de acuerdo preguntar a los vecinos una cacerola vale vamos a preguntar mira maría shimer espérate que ha llegado algo aquí confianza y cuidado vale tengo la hable con la hija hable con el hijo ana quiere tomar prestado un bote de los vecinos y luego lo que está oculto será revelado de hablar con los inquilinos sobre el cloud shimer hable con la esposa de shimer perfecto vamos a hablar aquí con ella dice mi nombre es carlos el nuevo administrador de edificios pregunte sobre la olla vale me prestas una cazuela mi esposa quiere hacer compota pero perdimos nuestra cacerola mientras nos mudábamos de una cacerola adecuada mira que bien a la primera aquí la tienes perfecta iba encima a todos sitios todo el mundo lleva siempre una cacerola allí donde va gracias lo traeremos de vuelta no sé qué quiere decir con eso pero bueno no hay necesidad de esto mi marido y yo vivimos solos y no tocamos esto acepto por favor esto mirado de estreno de una casa mira qué maja perdone no he terminado de hablar con usted quería hablar de su marido una pregunta quizá indiscreta pero sí a ver cómo está su marido parecía molesto no se siente bien recibe un paquete de contería un rollo de película a claus le gustan las fotos esto lo alegrará vale esto ya tenemos algo más sobre claus shimer que es este pollo de aquí le gusta la fotografía por otro lado a ver las directivas a partir del año del 84 tal es legal pues en un libro por william se puede cantar del delante del ministerio de orden temas de drogas todas las manzanas deben de ser destruidas caramba bueno vamos a hablar con mi mujer a terminar el tema de la a veces me he equivocado vamos a hablar con el hijo primero que también lo teníamos que hacer vamos a preguntar tiene un problema a ver qué quieres las leyes de economía comenzaron y nos dieron una lista de libros para leer los libros que necesito para la escuela en toda la librería y no tienen estos libros hoy que podría conseguir los usados en el mercado pero cuesta una fortuna que hay un error os preguntar a tus amigos tal vez alguien que usted conoce tiene estos libros con los con gente sabia estoy pensando en lo que puedo hacer por ti bueno sobre las minas y eso ya me suena que ya se habló a ver solo un lugar a la universidad cerca de chores de hogar no sé lo que es esto chores de hogar oye si alguien sabe lo que es por favor que me lo diga luego en comentarios tíos es que chores en castellano castellano no es nada vale entonces no te sabría decir porque significa esto recompensa ya me van a dar o qué hable con el hijo vale han de que te dar prestado los libros y no sé qué vale bueno terminar con mensación y se me va a ver chata que tengo tu sartén ya se encontró la cacerola cara le he preparado todo para la compota pues mira aquí la tengo parecía agua la última vez el tío va y se queja parece agua porque no tenemos azúcar ni manzanas no es mi culpa que no puedas obtener una tarjeta de provisión de azúcar ánimo cariño ahora tenemos suficiente azúcar bueno rosa ránek buenas tardes qué pasa tú es cara el nuevo administrador del edificio es un placer conocerte es haber conocido a mi marido travieso así tenemos un hijo también es igual que tú pero vive en la capital yo que sé vamos a preguntar sobre el claus shimmer a ver es una persona de valor bueno está aquí delante espero que no nos oiga mucho mi vida adquiere una botella de jerez se les dice aquí es un experto en vino a diferencia de mi abuelo perfecto espérate vamos aquí a la niña vamos a hablar con ella se la ve ahí cari acontecida mientras que aquí hemos reunido más info de este pollo ahora conmigo ahora no marta juguete perdido a ver qué pasó cariño ha pasado algo malo papá he perdido a naira se encuentra en ninguna parte quién es naira es mi muñeca mi muñeca favorita papá me ayudarás a encontrarlo asustado marta donde has jugado por última vez con él con ella sería naira es demasiado pequeña para caminar fuera encuentra por favor más supongo que será cuestión de ir mirando aquí no de aquí no hemos podido salir o sea que libro diario personal de un inquilino lápices de colores puedo coger todo no sí vale mesita de noche a ver esto gente supongo que es cuestión de ir rebuscando en todos los sitios mira peines una navaja no se puede arrastrar simplemente vale tomar vale puedo tomar uno solo vale vale perdón un reloj y el resto de cosas tío lo voy a dejar ahí todas esas cosas en la cama juez si queda para para mucho la cama muñeca vieja tiene pinta de ser esta vamos a hablar con la niña sí porque se ha iluminado esto hablar sobre la muñeca cuál es el nombre de tu muñeca extraño mucho a naira la encontrarás ya la encontré aquí la tienes gracias papá pensé en un gran juego que es que te lo diga naira será un minero enterrado abajo de los escombros y yo seré el salvador vaya juego tal vez sea mejor que juegues con tus bloques de letras construir una mina de carbón de carbón con bloques de letras están un poco obsesionados aquí con las minas no vale pues vamos a ir para acá ahí corriendo vale la compota ya está hecha a ver qué hemos recibido hemos recibido una carta un poquito más rápido rey qué hora es las tres de la mañana parece del ministerio de la verdad notado un de la verdad ha notado un creciente interés en los libros de filosofía incluyendo las obras de paul williams que murió hace un siglo su escrito describen ideas obsoletas que han demostrado ser poco realistas sin embargo todavía captan la mente de la gente el ministerio cree que la noción de una sociedad sin gobierno en la que existe una libertad de elección personal es peligrosa y debe ser destruida en todas sus formas muy bien hombre vale este es el chaval todavía no tenemos sus libros así que de momento poco podemos hacer vamos a subir aquí a hablar con bueno no vamos a bajar un momento a ver quién vive quién vive aquí vamos a espiar primero no parece haber nadie en casa hay que encontrar libros de economía sobre Patrick para las cosas de casa y luego hablar con Mark Rannick que no sabemos dónde está maría shimmer joder como pasa el tiempo de rápido no quiero hablar conmigo vaya por dios hombre y aquí vamos a ver no hay nadie no hay nadie este quién es Marco Rannick que quieres del archivista vamos a hablar con él mi nombre es Karl soy nuevo gerente de edificio Mark Rannick es un respetado archivista tengo que vivir en este apartamento asqueroso espero que ponga esto en orden haré todo lo posible intenta más usted necesita más esto que mi hijo vale a ver libros para Patrick persona educada donde puedo encontrar libros de texto sobre economía dice aquí que la universidad le diga bueno lo estamos diciendo nosotros que la universidad le diga a mi hijo una lista de libros para estudiar pero ninguna de las tiendas los lleva biblioteca es una opción pero siempre hay una línea una línea se refiere supongo que es una traducción literal una línea es una fila vale una es como se llama en inglés es line yo supongo que se refiere a una fila muy larga vale hay que llamarle a la biblioteca está tranquilo allí es un lugar agradable por un joven para pasar el tiempo puedes gastarte un algo más útil que los libros gracias por lo que mi hijo aprecie tu consejo vale preguntar sobre Klaus Schimmer quiero preguntarte sobre Klaus Schimmer porque quieres saberlo joder siempre está al lado eh cuando estoy hablando de él tío vaya casualidad dar una vaga respuesta a este no voy a decir absolutamente nada dice este no sé nada que no sepas además la curiosidad es un pecado terrible tengo un compañero de trabajo que siempre está metiendo la nariz en el negocio de otras personas y documentos y que le pasó a ver 34 horas eh cuidado fue enviado a la cárcel dice has aprendido más de lo que tienes que adiós hombre joven vamos a hablar con el propio Klaus Schimmer ya que le tenemos aquí hola que pasa tú vamos a hablar con él mi nombre es Carl por enésima vez soy el nuevo administrador de edificios mi nombre es Klaus Schimmer administrador de edificios solía pertenecer a mi familia al administrador anterior yo lo había convertido en basura vaya así que este era el dueño de la casa espero que puedas arreglar esto haré mi mejor esfuerzo vamos a hablar sobre los libros a ver eres una persona culta Klaus donde puedo encontrar libros de texto sobre economía la universidad le dio a mi hijo una lista de libros para leer pero ninguna de las tiendas los lleva la biblioteca es una opción pero la línea la cola siempre es muy larga el problema con la biblioteca es muy conocido para mí a ver a ver a ver no es la línea los trabajadores de la biblioteca también tienen que gustarte de lo contrario te enviarán lejos sin ninguna explicación pero puedo ayudarte tengo libros de cuando trabajé para la oficina de contar la contabilidad estaría feliz si ayudaran a su hijo a estudiar todos deben de seguir una educación superior lástima que pocas personas estén de acuerdo salvaste a mi hijo gracias Klaus que tío más majo y no solo a mi hijo sino a mi cartera también bueno ¿qué más? bueno vamos a preguntarle por el apartamento ¿te pertenecía a la casa? sí correcto solía pertenecer a mi familia quería convertirlo en una pensión para niños súper dotados pero se convirtió en una residencia eso no está mal usted no ha visto la vivienda en el nivel D tiene razón nuestra situación podría ser peor al menos somos libres se puede jugar al ajedrez y aquí esto debe de estar mal traducido en libertad esto es caro vale es una info más que hemos sacado del tipo que seguramente es un jugador de ajedrez vale pues encuentre libros de economía para Patrick que esa la vamos a tardar ya la vamos a cerrar ya y luego hablaremos con el ministerio tío pues el natal más salvo al pellejo ¿eh? ¿dónde está Patrick? a ver si viene en este autobús no es el salubricius SPAC bueno vamos a llamar por teléfono hemos hecho más o menos todas las misiones seres relativas a este tipo así que bueno vamos a ver ¿qué te gustaría saber? escribir informes como era haga clic en el escritorio de trabajo y luego elija la opción de registro elija el formulario en la nueva ventana complete los datos del inquilino que está presentando ah bueno claro hay que hacer el informe me imagino si no me equivoco seres es que me van viniendo a medida que voy jugando me van viniendo a la memoria cosas que hicimos en la partida anterior supongo lo que habrá que hacer es un informe de este tipo ¿no? antes de nada si el formulario no se rellena correctamente y la evidencia es válida el inquilino será castigado y usted será recompensado caramba si el formulario no se rellena correctamente o la evidencia no es válida se le multará fin de la conversación pero aquí me decía que llamara ¿no? a ver es que esta misión está terminada ya ah es que está aquí arriba vale vale le voy a perfilar a Klaus Schimmer ¿ves? dios 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 está fumando aquí el no mira espera está aquí el enano el enano el niño dale el libro y ya cierro esta misión si padre pregunte sobre los libros escolares ¿qué están tus libros? wow voy a trabajar he conseguido con tal riqueza no podré ir al nido de las ratas después de todo a la biblioteca quiero decir a ver hola todo lo mejor Carl vale no hay nada más que decir pues venga vamos a hacer un supongo que será esto hacer un perfil me gusta la fotografía vale es que perfil de inquilino señor Klaus Schimmer viviendo en él un segundo tío ¿dónde viven estos tipos? aquí ¿no? este es el edificio número 3 o viven en este no yo creo que vive Rosa Ranec a ver vale no pues joder menos mal me iba a ver equivocado en el 1 vale vamos a hacer el perfil del inquilino señor Klaus Schimmer viviendo en el piso número 1 sexo masculino estado civil vive con María Schimmer ocupación profesor de literatura yo creo que no me lo ha dicho ¿no? no lo he fijado yo no sé no estoy muy seguro pero bueno y aquí las cosas que toma fotos bebe vino y le gusta el ajedrez toda la sensación de que no es sí o igual sí es que no me lo he enterado tíos perdonad expropietario del edificio o sea lo que dice aquí es que es expropietario del edificio de apartamentos pero no es ninguna de estas cosas me voy a dejar así pero claro no lo puedo enviar tengo que decir algo igual me equivoco pero bueno perfil rechazado la ocupación del inquilino joder es que no me acuerdo que era tío y este pollo vamos a hablar con él no sé quién es ah este es un vende movidas hola de nuevo me habrán soplado mil pavos seguramente a ver comerciar que estás vendiendo hoy he hecho un vistazo joder anda que no cuesta en pasta esto que es aspirina lo de la aspirina no es mala cosa eh llevarlo esto bueno de momento no lo necesitamos por lo tanto vamos a ir a hablar con este tipo a ver el aloysius es para que este puede que tenga una misión pero de momento no me interesa están ahí en casa a ver si consigo hablar con él es que no sé a lo que se dedica tíos si no eso no puedo rellenar el perfil es que no lo pone aquí en el perfil del pollo ah vendedor de tabaco sí que lo pone tú es que me había equivocado yo nada nada perdonad pues nada me tiro para aquí a hacer el informe pero ya ahí rápidamente claro vendedor de tabaco me había yo equivocado perfil de un inquilino estamos hablando de Klaus Schimmer que vive en el 1 sexo masculino estado civil vive con María Schimmer Schimmer perdón es vendedor de tabaco y le gusta esto esto y esto ahora sí perfecto llame tal lo que está oculto se ha revelado llame al ministerio e informe la finalización de la tarea marca el número eso es actuar camarada Carl debes desalojar a Klaus Schimmer desalojarle ¿por qué? y qué le pasará a su esposa a ver no sé no nos preocupamos por ella a lo que quieras que es mejor hombre si algo que creo que es mejor es no echarle pero claro me van a montar aquí el pollo estos ¿cómo puedo desalojar a Schimmer? vale con Schimmer estaríamos bien con él moviéndose bueno vamos que sería bien que se le largara sería mejor que usted lo denunciara cuando violara nuestras directivas este es su deber camarada Carl entendido o entiendo hablaré con usted más tarde supongo vamos a hablar con él tío tenemos una nueva misión me parece una putada tronco el notas nos ha dejado los libros ni el cal resisto una misión para espiarme igual el tío se las sabe todas le digo la verdad sí tío hay que ser honrado venga vamos a decir la verdad gente dése más cuidadoso camarada Klaus camarada eh cuidadito ahí 239 horas tengo vale vale voy a llegar al punto he recibido una orden para desalojarte el edificio como quieren desalojarme mi apartamento eso es impensable si pudiera habría dejado este este agujero poqui hace mucho tiempo bueno mis problemas no deben molestarte gracias por la advertencia que vas a hacer pues le voy a ayudar tío quiero ayudarte quiero ayudarte porque no sales de la ciudad esto es sospechoso Carl porque te preocupas por mí no no voy a insistir tío no estoy pidiendo por curiosidad quiero ayudarte estoy siendo cazado es difícil creer que alguien esté interesado en mis problemas bueno me enviaron a la tienda de tabaco a esa pequeña cabina de madera cerca del mercado de pescado ellos tomaron mi certificado de ausente sin él estoy atascado aquí usted se entiende vale certificado de ausencia ausente debe ser como una especie de visado ¿no? vale sí que es un certificado de ausente debe ser necesitar estas cosas claro ese es el documento que necesita para ingresar en las instalaciones estratégicas o salir de la ciudad vale las estaciones de ferrocarril puertos y carreteras con puntos de control están cerrados para mí y por qué no lo pillas no me creerás bueno a ver dice recibí una respuesta del ministerio los documentos fueron enviados a los archivos para la actualización de los datos dijeron que podía conseguirlos allí fui a los archivos dijeron que no no quedan documentos pasé una semana en la cola para ver a un inspector sobre la presentación de una aplicación de detección dos meses después me dijeron que había usado el formulario incorrecto para mi aplicación y estaban fuera y estaba fuera de la que necesitaba ah y no quedaban documentos del tipo de formularios del tipo que necesitaba esta traducción bueno maldita sea dice el tío aquí ¿no? Dios que bigotillo tiene ahora que me fijo que crack dice ¿quiere decir que los documentos se pierden en los archivos? sí los documentos están en el archivo dicen que es una táctica para conducir a los visitantes locos vale es que la traducción que se ha hecho del inglés es literal to drive esto debería ser to drive somebody crazy o mad es decir para enloquecer a los visitantes vale yo no sé si esto es una broma o no bueno el ministerio de distribución tiene las manos limpias no hay nada que podamos hacer con los archivos vale pero a mí se me ocurre algo veamos que puedo hacer con tu certificado de ausencia se me ocurre que hay que hablar con Mark Ranek que dice que ¿qué queremos del archivista? bueno vamos a preguntarle por su esposa por si Rosa trabaja en la cafetería siempre en la cocina ¿ves? esto es información que al final no viene mal ama hornear bollos y pasteles tanto lo hace para ganarse la vida ojalá no oliera a col que tío espere espere que no termina de hablar con usted ¿cómo ayudar a Shimmer? ¿trabajas en los archivos viejo? y a ti que te importa supongo será lo que dice sabes esto es incluso incluso sin mí claro dice necesito tu ayuda un buen hombre no puede obtener un documento de los archivos ¿de quién estás hablando? los documentos de buenas personas no son llevados a los archivos dice no me alimentes una línea tengo ni idea este tío no me fío mucho de él vamos a esquivar la verdad dice hablar hablar de un problema lateral es un poco como como no ir de frente ¿vale? ¿de qué te pasa viejo? ¿estás loco? ¿quieres que regrese mi vieja por cada turncoat? no sé qué debe ser eso ¿de qué digo estás hablando? encontré un documento perdido un certificado ausente ah que se trata de encontrar un documento acepto recuerde no estoy haciendo esto por ustedes sino para proteger la reputación de los archivos perder incluso un documento sería malo tome mil tome mil euros al jefe ¿dónde será? dele mil euros al jefe para obtener acceso a los documentos vale vamos a ver compro los papeles de shimmer de ranex me va a costar mil pavos ¿y dónde los compro? ¿tío? vamos para abajo a ver dice dame dinero y te traeré tus documentos vamos a comerciar un poco ¿no? estás pidiendo demasiado viejo suficiente 500 dice ¿sabes cuán enorme es un riesgo que estoy tomando por tu capricho? si algo sucede no me darás un centavo por comida aumente su voz vale aumentar mi voz son 100 puntos de reputación igual si me pongo duro con el notas me baja la pasta vamos a intentarlo te olvides que estás hablando de un gerente de apartamento viejo dame los documentos para shimmer de forma gratuito o lo voy a desahuciar joder ¿por qué estás atado a un anciano? ¿o por qué estás asustando a un anciano? ok voy a conseguir papel volveré más tarde vale gasto 100 puntos de reputación pero ha ahorrado 1000 dólares dios dios están quejando ahí de mí vale gente pues y esta estará aquí con el osito de peluche o algo pues nada estamos llegando al final del gameplay veo que hay más misiones tenemos una aquí de Ana no sé si la niña ha vuelto a perder el peluche o algo de esto en todo caso es algo compré los papeles de shimmer bueno vale se ha dicho y ahora venía vale bueno pues nos estaba diciendo que no sé si bueno hay una misión que me quiere poner aquí mi mujer además de de otra cosa que no sé esta venía supongo que estaba jugando a lo mejor con el osito ok tenemos 235 horas para terminar esta misión vale la vamos a dejar de momento en stand-by y y nada vamos a ver qué ocurre en los dios está pensando en una pistola igual me pega un tiro el cabrón es lo que os decía que vamos a ver qué ocurre en el siguiente episodio hasta aquí ha llegado el episodio de hoy ya habéis visto que bueno los textos no están todo lo bien que deberían a veces toca un poco interpretar entonces bueno vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona la cosa vamos a ver si si nos vamos enterando bien de las en fin de las misiones o tenemos que hacer alguna alguna interpretación del texto bueno de momento vamos vamos a ver cómo va a mí me vale ya me diréis vosotros qué opináis en los comentarios y nada espero que os haya gustado si es así por favor dejad un like si no también suscribiros al programa de puntos como siempre gracias por elegir los bytes un abrazo seres gracias